Hola que taléis de bopisimos unos preciosos hoy os traigo un nuevo vídeo aquí probando pues los neones el diseño de pelota en las porterías también los diseños aquí no sale porque estoy en una privada y pues bueno, en una privada en entrenamiento entonces no sale, voy a buscar partida y así también os lo enseño y me preguntaréis, en realidad como se ponen estas cosas tan guapas los neones, la pelota y muchas otras cosas más pues primero, lo más importante de todo es que tenéis que ser de PC, los de Play, Xbox, Switch que yo sepa, pues no tenéis esa oportunidad por desgracia segundo, los que sois de PC pues tenéis que descargarlos de Bakesmoth que siempre preguntáis, es un mod entonces, os lo descargáis os dejo si queréis en el link os dejo el link en la descripción y bueno, es ahí, os descargáis Bakesmoth y luego tenéis que ir a Bakesmoth Bakesmoth Bakesmoth, creo que se llama bueno, también os dejo el link en la descripción y también lo descargáis y bueno configuráis todo yo ahí ya no me meto porque en plan, eso sí si no sabéis hacerlo buscáis un video tutorial pero bueno, tampoco es muy complicado y eso es gol bueno y lo descargáis lo configuráis y ya podéis tener los neones mirad que guapos además en este mapa se nota bastante bien porque no en todos los mapas se nota bien pero bueno, este por ejemplo sí por suerte y bueno, a ver si podemos ganar esta partida a ver, es que está muy guapo yo llevo mucho tiempo diciendo que ojalá pues sean cosas como estas no les cuesta nada que yo sepa no me parece algo muy difícil de hacer está bastante bien eso sí tendrán que buscar la manera de que los mapas de donde hay hierba por ejemplo pues que se viesen porque sí que he probado en varios con hierba y no se ve como que la hierba lo tapa pero bueno en mapas como este pues sí supongo que podrán confiarlo de alguna manera para que sí que se vea o ponerlo más intenso yo que sé pero bueno la cosa es que podrían ponerlo lo del balón por ejemplo ves que aquí no se ve o sea, solo se ve en entrenamiento pero bueno, igual no sé tampoco lo veo mal porque a mí por ejemplo sí me parecería un poco raro en partida verlo así pero bueno eso es para gustos y también es porque llevo dos años jugando Rock League y ya estoy acostumbrada a verlo normal entonces me he chocado un poco pero bueno si os fijáis aquí la portilla me puse el de G2 porque me gusta mucho pero bueno podéis elegir varios de todos modos ahora me cago en todo así que nada ojalá ojalá algún día Rock que te los ponga sin tener que descarte BAKESMOZ ni nada ¿por qué? porque la gente como lo que sois de Play que sé que muchos sois de Play de hecho la mayoría de la comunidad es de Play que liada así que eso es injusto que vosotros no podáis ponerlo pero bueno confiemos en que hagan algo e igual que que BAKESMOZ saben ponerlo pues digo yo que los de Rock deberían saber ponerlo aún más y son cosas que están muy chulas de verdad a mí al menos a mí me gustan mucho y mira también si os fijáis este banner de Twitch también me lo tengo puesto como el Rock que asomado yo que hago dietos todos los días en Twitch a las 11 de la noche a la española pues hago dietos en Twitch así que me lo he puesto que me parece que está muy chulo lástima que no lo puedan ver los enemigos a veces si me dejaban un follow me seguían ahí en Twitch pero bueno ya que ellos no lo van a ver y no me van a seguir podéis hacerlo vosotros ya si os queréis suscribir ahí con el Twitch para mí me ayudáis un montón si lo hacéis pero bueno sé que no lo vais a hacer porque nadie me quiere pero bueno yo confío en que si este vídeo te sirve un poco de ayuda sobre todo los de PC porque por desgracia los de Play no podéis ni Switch ni Xbox los de Play sí si os sirve de algo pues al menos un follow dejaréis ¿no? o una suscripción aquí en YouTube o sea suscribíos que es gratis aquí en YouTube no te deis excusa bueno de momento la partida vamos bien nos ha marcado un gol pero bueno no pasa nada oh mira ya la corona que chula creo que de todos modos la intensidad de los neones se puede cambiar igual yo la tengo un poco fuerte pero bueno es que me lo descargué esta tarde aún y aún estoy como experimentando y probando cosas sé que había más cosas pero ahora mismo no recuerdo cuáles y bueno que también están muy chulas si sois de PC y tenéis la oportunidad de descargarlo ya ya ahí es toqueteando vosotros y y probando ¿verdad? ¿cuándo? no, no tengo que dar destornudar ¿ves? no sé coronavirus tranquilos chavales ¿qué pasa? es que tengo una más destornudada como todo el mundo siempre que veo una persona con interrogaciones en los nombres pienso que son smurfs o con rayitas o cuadraditos esos nombres me dan miedo a ver bueno aunque para ser smurf creo que es el que peor va así que me da miedo a ser smurf pero bueno nos han remontado bueno no pasa nada no pasa nada la cosa es probar los neones a ver cómo quedan si comparas con los otros coches que están en partida mejor mira los míos y los de los compañeros o sea queda super bien nada más que reflejan en el coche y le dan como como un color distinto o sea no sé si me explico como que brille también el coche y y los cristales también no sé me parece que en general los cada coche es mucho más bonito a ver a ver a ver chicos no nos liemos ala he chocado sin querer a ese hombre vamos que liada ahí me he liado yo un poco y bueno el tema de descargar de backers mod lo que hoy yo no puedo ayudar mucho de hecho a mí siempre me suelen ayudar amigos míos porque yo el tema de configurar cosas no se me da muy bien pero bueno que tampoco ya os dije no me resultó muy difícil hoy o sea dan pasos bastante fáciles pero si tenéis alguna duda seguramente hay algún vídeo tutorial explicándolo por ahí o sea yo creo vamos pero no que vosotros seguro segurísimo que no sois como yo y que os costará menos descargaros un plugin y una veis como nos acaban de marcar en el último segundo chavales mi compañero ya se fue ya dicho paso bueno no pasa nada lo importante de esta partida espero que no me bajen de rango lo importante de esta partida es aprobar el coche así que no es lo que ha dicho no pasa nada no me han bajado no me han bajado estoy ahí de riquita pero bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo os dejaré en la descripción los enlaces los links espero que os iba a ayudar si no pues preguntadme mi canal de twitch o por mi instagram o por mi twitter y nos intentaré ayudar por ahí como pueda y nada eso espero que os guste el vídeo dejad ahí una buena sub y activad la campanita y nos vemos en otro vídeo chao